Así que eso es lo que me hace estar ahí sereno todavía, ojo, disparos por parte de ellos Dijo que tiene a un INF con 4 y le tumban el primero Ahí lo veo parado, lo veo brincando Y, uy, creo que no, se lo robaron Y el INF porque se la robó, la kill no se dieron ni de cuenta de lo rápido que lo hicieron 15 eliminaciones para INF, 5 para ULU Si alcanzan estas 2 eliminaciones, estas 2 eliminaciones terminan con un total de 17 No sé por qué se vio la cámara de esa manera A ver, Rady y Moffes son los únicos que quedan Le toman el primero, vio al segundo también, le va derechito Uy, trató de hacerse la bonita ahí, Kajoski A ver, Lau, 1 vs 1, 5 eliminaciones El IGL del equipo Le está yendo mejor ahora con el IGL de siendo Lau Y termina con 6 eliminaciones Esa partida quizás la sube Lau Lo que alcanzan como 18 eliminaciones